Paso 1. Inscripción. Diligencia el formulario de inscripción. Es totalmente gratuito. Luego de este paso, se te generará un usuario y una contraseña para que puedas ingresar a nuestra plataforma y continuar con tu proceso de admisión. Paso 2. Radicación. Ingresa a nuestra plataforma de erradicación de documentos y adjunta los documentos en los formatos indicados. Paso 3. Admisión. Debes presentar pruebas psicotécnicas, entrevista y examen de aptitud médica. Consulta las fechas. Paso 4. Matrículate. Podrás descargar tu recibo de pago o cancelar mediante pagos online. También puedes realizar un crédito educativo con las entidades financieras.